Directamente desde el downtown, yeah, Diego, bololo, bololo, ey Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me quitó el estrés Todo fue un buen tri Cuando hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú De la tabú Y se, oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te conté? En un 2x3 Cuando te encontré En un 2x3 Cuando te besé En un 2x3 En un 2x3 Y qué pasó, sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido se despertó Nadie había presumido así como tú Y qué pasó, el mundo por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Rapeo con tíos que son más puros que un habano Me dieron el rap y solo les pedí la mano El rap me dio la vida que luego otros me quitaron Sigo rapeando animal para mis cuatro gatos Soy el que más duro le mete de la zona Vivo muy tranquilo sin dar explicaciones En canciones soy pobre de visualizaciones Pero en la calle me miran como si fueran millones Me dice que tengo malos modos De todos modos acuérdate de eso cuando discutimos No pidas perdón cuando todo se haya pasado Y luego me sé en tu palabra cuando vuelvo Y luego me sé en tu palabra cuando vuelvo a ti